Hola profesora, me llamo Wong Sheng Shen. El 21 de octubre he estado en Bali. He planeado este viaje durante mucho tiempo. Yo estaba muy emocionado que este es el primer viaje. El primero he jugado el swing de Bali, que es la actividad de aventura más popular en Bali. El elegido un paquete de pareja para esa actividad. Por la tarde he estado en la playa y sinamos ahí. La siguiente he estado en la isla llamada Nusa Bandida, la raja más popular en Bali. El viaje entre Nusa Bandida y embarcadero era muy agradado porque el crucero era muy bochonoso. Sin embargo, el paisaje en la Nusa Bandida es muy hermoso. También he bebido la bebida más firma en Bali, que es café luar. El café luar era muy expansivo, pero no me disfruté en este viaje porque es una nueva, nueva experiencia en mi vida. Adiós.